Un joven amable, alegre y dedicado a la iglesia cristiana es como describen sus familiares a Odalvis Herrera de 26 años. Él era una persona activa, muy alegre y cosas así, tenía mucha adrenalina. Mi hijo conmigo era muy cariñoso, yo vivo en Guadalupe, siempre que yo venía aquí a Santo Domingo, yo no me iba sin visitarlo. Pero, narra su padre Odalvis Herrera que su hijo era autista y había salido a los alrededores de su residencia en Los Praditos, Distrito Nacional, el pasado jueves 14 de marzo, pero nunca regresó. Él no pasaba media hora en la calle, si ya yo no lo tenía en la casa, ya lo estaba buscando o me comunicaba por teléfono. Pero el jueves, después de las 5 de la tarde, ya no lo encontré, no tuve contacto con él. Tras percatarse que el teléfono se encontraba apagado, sus parientes y amigos iniciaron una intensa búsqueda por toda la zona. Fuimos a Herrera, pegamos a Fiche del Niño, fuimos a muchos sitios, luego llegamos aquí al barrio, fuimos a los colmados, el colmado que está ahí cerca a ver si en las cámaras lo veíamos salir a él, al hijo mío. Y uno de ellos pasó y dijo, ¿a quién buscan? ¿a quién ven? Y él dijo a Egal, dice, busquen a Egal para la Duarte, dijo uno de los que estaban presos. Durante la búsqueda, por todos los lados fuimos a Malecón, Herrera, todas las cosas. Pero al final, al final, cuando Dios está en el asunto, siempre hay alguien que da una pista. Las pistas sobre el paradero de Odalvis indicaban que había estado en esta casa abandonada en el sector Los Prados, Distrito Nacional. Yo le pregunté, ¿dónde está ese muchacho? Me dijo, ayer está allí en la casa, es un vicioso igual que yo, el ver fuma igual que yo. Cuentan que en el lugar encontraron algunos desaprensivos, quienes al momento de las indagatorias parecían culparse entre ellos. Pues yo dije, busquen al español y lo buscaron, lo pusimos a los dos y se pusieron a hablar. No, él estaba discutiendo contigo, no, era contigo. Hubo alguien que nos dijo que lo habían visto en una casa abandonada. Cuando fuimos a la casa abandonada, entonces encontramos a un muchacho vicioso fumando y empezamos a indagarlo uno al otro. Nos dimos cuenta que estaban hablando un poco de mentira porque estaban diciendo que sí estuvo ahí. Explican que la casa se encuentra bastante deteriorada y su condición de abandono la convierte en un espacio propicio para cometer distintos tipos de delitos. Justo en el interior del lugar fue encontrado el cuerpo sin vida del joven en una cisterna. Oscar, el que le cubrió la cisterna, dijo, uy, oso, oso, y me llama a mi mamá, o dale, o dale, vengan que aquí hay un hoyo. Nosotros entramos y destapamos el hoyo. O sea, y el amigo de nosotros, como un tubo, movió lo que era el cuerpo, el cadáver. Mi hijo era una excelente persona. Mi hijo no merecía morir así. La supuesta causa de muerte es asfixia mecánica por ahogamiento. Sin embargo, sus parientes no creen en esta versión. Mi corazón de madre me dice que a mi hijo primero lo torturaron, me lo mataron y después lo metieron en esa cisterna. Porque mi hijo no iba a llegar a esa cisterna sola. Si la cisterna tiene un cartón, se supone que si la cisterna tiene un cartón, un cartón, perdón, y él pisa, se va a afundir, el cartón se va a afundir él y el cartón va a quedar abajo. Supuestamente dicen que no tiene ninguna evidencia, no hicieron nada. Pero entonces, ¿por qué cuando fuimos todos, el DICRIN y todo, lo encontramos ahí, los bomberos cuando pasó a hacer la cisterna y todo, lleno de basura, estaba ahí, con un cartón tapado, y estaba en lo malhechorio ahí. Afirman que los apresados, alias El Flaco y alias El Español, fueron liberados por falta de pruebas. Ellos dicen que pudo haberse caído, pero es que hay otra cosa que la policía no ve. Para mí, o sea, no sé qué, pero el hijo mío está en la cisterna. ¿Cómo, cómo nos explicamos que el hijo mío está dentro de la cisterna y la cisterna está tapada con cartón y tiene un colchón arriba, está acomodada? ¿Cómo se explica eso? Entienden que se trató de un atraco para quitarle el celular porque el aparato nunca apareció. Supongo que fue por el celular, porque él tenía un celular nuevo que yo le acababa de comprar. Yo le pido al presidente que, por favor, que tome que sea el asunto. Que están, que, por supuesto, que este crimen no quede impuro. Los comunitarios denuncian que delincuentes rodean la zona y que algunos se ocultan en esta casa que se desconoce a quien pertenece. En la casa lo que, lo que se hace, eso es un, una cueva de, de vicioso, de drogadito. Es lo único, pero, o sea, no, todavía, no, no sabía si ya habían hecho otra cosa, tú no entiendes, pero sí los vecinos, sí los vecinos se cansaron de llamar a la policía. Por eso, por el mal olor a droga y cosas así. Lo mataron, lo vicioso de Carrá, porque él andaba con su celular. Mi corazón me dice que él discutió por su celular y ellos lo mataron para que él no diga. Nosotros lo que queremos, que todas las personas viciosas que no pertenecen a Lopradito, a las autoridades, le estoy hablando, que se lo lleven. Esta familia se encuentra sumergida en el dolor. Claman a las autoridades que se continúen con las investigaciones para que se determine qué realmente pasó en esta casa mientras el joven estaba con vida. Yo lo que quiero es justicia. Eso es lo único que yo pido. Yo no estoy conforme con eso. Porque, ¿cómo vas a llegar, mi hijo, a esa cisterna? Y van a encontrar el hoyo tapado. ¿Quién lo va a tapar? Él no se va a salir para taparlo. No, fue que me lo mataron. Yo les digo a las autoridades que trabajen bien, que indaguen, que busquen bien, que ellos lo van a encontrar. Pero es que sí, como es de la forma que están trabajando, no estoy conforme. Es posible que estén haciendo, porque a veces se hacen el trabajo lento y se hacen, pero yo no estoy conforme, no me siento conforme como se está trabajando. Ante el suceso, esta comunidad se encuentra consternada y los parientes esperan que de haber manos criminales en la muerte de Dalvis no quede impune porque se trataba de un joven tranquilo. Gracias.